hola y bienvenidos a un nuevo episodio de gertrude alex por madrid y donde estamos hoy alex pues hemos venido a la puerta del sol y estamos vamos a hacer una excursión por el barrio de las letras un free tour caminando allá vamos bueno aquí andamos paseando por madrid para ir a nuestro tour por el barrio de las le saludo aquí a la cámara un saludo a la cámara y este es el punto de encuentro de el tour a pie que vamos a hacer por el barrio de las letras al lado del oso y el madroño hay muchos que tienen el cartel de free tours free walking tours pues ya hemos encontrado a nuestra guía del free tour hola hola bien hola mi nombre es maribix soy guía turístico de madrid si quieres algún día estar aquí por aquí el centro de la ciudad y te gustaría hacer un free tour pues simplemente buscarnos ubicar la página tricktourmadrid.com y apuntarte en sus servicios así que estamos aquí a la orden para ti pues aquí podemos ver el emblemático anuncio de tío pepe y justo desde esos balcones el donde está la sede de la comunidad de madrid donde se dan las campanadas ahora pueden oír las campanadas son las 11 de la mañana y miren allí en un balcón ven que hay unos cérvitos entonces primero vamos a ir un barrio preciosísimo primero quiero agradecerles que vivo en el barrio no les sorprenda de que mis vecinos comienzan a saludarme por ahí vamos a viajar siglo 16 siglo 17 en su momento en el que españa hubo un desarrollo económico cultural y tecnológico que le colocaron que después usa el nombre del siglo de oro pues arrancamos nuestro free tour y ahora vamos a ir a visitar los dos corrales de comedias más antiguos de madrid 9 se fundó el primer coral de comedias se llamó corral de comedias de la cruz eso quiere decir que esto era una antigua corrala el cual entra el patio y todos estos edificios se comunicaban por este patio lamentablemente como pueden ver no tenemos el coral de comedias porque lo han derribado por el urbanismo de madrid han colocado callos muy angostas en cada pasillo de edificios un trampa antojo lo que es este barrio la latina la lasaña embajadores tienen trampa antojo como esto que es un trampa antojo un trampa antojo es una ilusión óptica que nos hace creer que más allá de una pared pintada por ejemplo en este caso se continúa hay una calle allí esa calle que está allí y la calle que acabamos de subir esta calle es post y mina pero para el año 1990 pintado en un trampa antojo es muy particular tiene bastante fama pero quien cree ustedes que puede ser si lo dice alguien se gana otro chupazo velas que es felipe cuarto la obra siempre ocurre aquí en madrid en ese callejón hay muchas escenas callejón del gato y como también otras de madrid y para poder reconocerla pues sí lo de bellas artes desde el año 2000 ha colocado placas de mármol con escenas de luces de bohemia así que pueden andar por allí en este caso el protagonista es más estrella y su compañía ante de un latino y la presentó no se ponen unos espejos mira con cabos y convexos mira el esperpento número uno los esperpento de gertrurales los laterales son espejos que colocan en las tiendas de ropa que te ves así así acabaremos qué bonito esto tablao flamenco 1911 la fragua de volcán para santana para la época siglo de uno que este lugar no existía lo que había aquí era un antiguo monasterio que se llamaba monasterio de santana este monasterio fue derribado para el siglo 19 más o menos específicamente en el año 1810 este teatro es lo que era antiguamente el corral de comedias de la pacheca esta es la estatua de Federico García Lorca en la calle las huertas hay en el suelo fragmentos de obras de personajes tanto del siglo de oro como posteriores este restaurante fue fundado en 1830 nos encontramos en el antiguo mentidero del barrio en aquella época no teníamos redes sociales para saber quién se fue de viaje, quién se fue de fiesta tampoco había twitter para aquella época, bueno, ex se llama ahora ¿no? para descargar odio ahí en el ex no había nada no había nada así que la gente venía aquí a cotillar pues ahora vamos por la calle de Echegaray para ir al sitio donde dicen que están los restos de Miguel de Cervantes aunque es un poco polémico porque en muchos sitios han dicho que allí están los restos de Miguel de Cervantes Taberna de León esta es la Taberna de León los caramelos de violeta típicos de Madrid y ahora vamos por la calle Lope de Vega muy entretenido ¿no? disfrutando mucho de esta visita esta marivilla es genial como explicar las cosas mira que he pasado por estas calles pero nunca las he visto como hoy o sea con las historias que hay detrás los teatros, los escritores es increíble vamos allá convento de clausura sé que está allí donde está la guardiana que está allí se llama convento de clausura de las unidades de Scars y este convento va a esta calle que es la calle Lope de Vega y la calle de Las Huertas donde venimos ¿quién ha leído el Quijote entero? ¿ah sí? ¡bien! hoy te dejó de caramelos a los que dijeron que sí bueno bueno vamos a la parada final del tour que es Casa Museo Lope de Vega la fachada que tenemos en la casa es una fachada trampo antojo porque ya la vida antigua está bastante agastada nuestro Lope de Vega fue el más prolífero cuanto es así que le llamamos el fénix de los ingenios ¿el qué? el fénix de los ingenios porque este señor llenaba todas las tardes el coro de la cruz todas las tardes imaginarse la cantidad de obras que hacía este caballero free walking tours trip tours Madrid y no sé qué más bueno y después de haber hecho el free tour por el barrio de las letras de Madrid que estuvo súper chulo me gustó mucho y desde la puerta del convento de las huertas donde reposan los restos de Miguel de Cervantes nos despedimos y si te ha gustado dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete